Así, pues yo opuesto. Debería sorreír más seguido, Jarbar. ¿Por qué? Se ve muy bonita. Ah, le parezco bonita, sonreendo. Hay otras cosas y creo que usted es hasta más salvaje que yo. ¿Yo por qué? Pues porque va a manar lo lejos de su casa, una tierra que no conoce. Y mírese, ya conoce mucho de lo que se hace. Yo francamente pensé que se iba a retirar, pero ya vi que no. Y eso me gusta. Bueno, tenemos mucho que hacer, Santos. Todavía falta que le explique los reportes a todos los empleados. ¿A usted le gusta lo que yo hago? ¿En dónde? ¿A qué, en la hacienda? ¿Pero dónde vas? Pues, estás muy terco para muchas cosas, sí. Sí. ¿Y sabe qué es lo que yo creo? Que usted habla mucho, Jarbar. ¿Tú sabes lo que pasaría si mi maldito corre la boteca yo no cumplo? ¿Sabes lo que...